Me va a sonar familiar y desconocido a la vez Vamos a ver que tal esto, tengo mucha curiosidad Gente, transmisión directa de Twitch Vamos con Abrix Megalánica Música Cephardi Emilio Villalba, a ver que tal Abrix Megalánica que ya va a amanecer Abrix Megalánica Que ya va a amanecer Abrix mi nuevo sabro Mi lindo amor La noche yo no durmo Pensando en vos Mi padre está meldando Mosoyera Mi padre está meldando Mosoyera A matarle la lucesica Así se dormirá A matarle la lucesica Así se llará Mi madre está Cusiendo Mosoyera Mi madre está Cusiendo Mosoyera Pedrerle la lucesica Así se dormirá Pedrerle la lucesica Así se llará Sí Marcito querido Bienvenido Abrix Megalánica Que ya va a amanecer Abrix Megalánica Que ya va a amanecer Abrix Megalánica Mi nuevo sabro Mi lindo amor La noche yo no durmo Pensando en vos Me deja sin palabras Me deja sin palabras esto ¿Eh? Abrix mi nuevo sabro Mi lindo amor La noche yo no durmo Pensando en vos Abrix mi galánica Que ya va a amanecer Abrix mi galánica Que ya va a amanecer Abrix mi nuevo sabro Mi lindo amor La noche yo no durmo Pensando en vos Muy bueno Y es muy loco esto Es tal como Como mencionás realmente Te suena como familiar Otra parte más como desconocido Y te dejan como esa En duda de Lo habré escuchado ¿Hay una explicación De esto realmente? A ver Si nos ponemos a pensar Imagina En la escala de la canción Como que es muy sencilla De saberla ¿No? De como va a cantar No sé Esa parte es como que La escuchaste en algún lado Pero no la escuchaste En realidad ¿No? No sé Me deja un flash Medio loco realmente Me gustó Me gustó realmente Me gustaría más contexto realmente Más de lo que ya sabemos ¿No? Pero realmente Espectacular A ver que más podemos Ir implementando realmente Pero excelente Excelente Una canción que tiene Más de 400 años Que locura Que locura Hermoso la verdad Literalmente esto es hermoso Bueno A ver que nos espera futuro Se ha disfrutado muchísimo Esta canción En lo sonoro Y en cuerdas ¿No? Le mando un fuerte abrazo amigos Recuerden suscribirse Dar like si les gustó Y nos vemos En la próxima reacción Chau 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 chau